Buenas tardes amigos veteros, les voy a mostrar, vean la calidad de estos 15 machos comiendo artemia de capsulada todos juntos sin pelear, hay dos o algo así que veo que tienen las colitas un poco comida pero vean la calidad de estos 15 machos, tranquilos, hay super re, hay unos blanquitos, hay unos gold dragon, unos amarillos aquí tenemos un blanquito, estos dos super re calidad, vean estos que están aquí, uno, este es un amarillito aquí tenemos tres colores celofán, allá está uno por allá solito, pero vean tres super re vean la calidad de estos animalitos comiendo artemia de capsulada sin problema alguno 15 betas que tengo yo en comunidad, machos toditos vean no pelean nada, lo que hacen es comer temio, bueno ahorita los tuve, los saqué para grabarlos porque yo estoy en una pecera con mata con sus maticas, vean aquí están las maticas de de lirio, de lirio de agua, ya está otra pero ya está otra, arriba el techo de la casa, aquí tenemos más y aquí, vean entonces vean esto, 15 machos comiendo artemia de capsulada sin problema alguno vean la calidad vamos a acercarme un poquitico más vean este super re bello, lo que este es bello ese super re vean, ya está el otro aquí tenemos, vean, aquel es un blanquito bien bonito, ese sí tiene un poquito la cola de comida pero es bien bonito ese ejemplo que está ahí atrás, lo que pasa que vamos a acercarme a ver si lo logramos con el zoom ok, vamos a quitarle un poquitico de oscuridad vean, este es bonito, este es pez el blanquito, bien bonito, vean la calidad y aquí tenemos los demás este sí tiene un poquito aquí las colas de abajo, las aletas, sí, un poco comida, vean pero el resto, este que también creo que tiene un poquito las aletas de comida, creo que está allá el resto no, bueno amigos vetero, no los sigo grabando mal porque va a empezar a llover y estoy voy a quitarle un poco más oscuridad a la cámara para que lo vean mejor vean, ese creo que es uno de los peliones, pero poco pues en los super re de un bellísimo bueno, así que amigos principiantes y veteros que quieran hacer esto este también es una belleza, este que está aquí vamos a quitarle un poquitico más, este es una belleza vean, el cuerpo de ese animal con la cabeza, con la mitad del cuerpo blanco y la otra como amarillo o naranja este también tiene un poquitico la cola de comida pero no es gran cosa pues, prácticamente para estar 15 veces aquí comiendo arteme de calchurada, de esta manera, bueno no tienen nada las colas comidas prácticamente vean ese rojo tan bello, vean, es super re este amarillito, este tiene un poquito de las aletas y comida de abajo pero la de atrás no, y la de arriba tampoco bien bonito es, vean, este también es otro pez bien bonito este que está aquí atrás, o este que va para allá tiene un color rojo así en las partes de las aletas vean este, ejemplar, bien bonito este amarillito, vean pareciera una hembra, jajaja, yo quedo para ver no, no es hembra, pareciera, pero no no creo que sea hembra bueno, y si es una hembra, bueno, y 14 machos pues pero vean la calidad bueno amigos veteros, espero que les guste este videito hasta luego, se les quiere, que ya empezó a llover no, 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 no